¿Qué tal amigos? Aquí su amigo Mi Picoteo. Gracias por continuar aquí en su canal. Bueno, vamos a hablar de esto. Me han preguntado a mí qué pienso yo del aguinaldo o los bonos que dan a fin de año o la repartición de ganancias. Bueno, pues para mí es algo excelente que la gente tiene que recibir y tiene derecho a recibirlo cada fin de año. Yo no sé ustedes qué piensen. Me han hecho esa pregunta que yo diga. Bueno, pues para mí yo creo que como dije, pues tiene derecho la gente y así los patrones tienen derecho a repartir. Tienen obligación o derechos. Tienen obligación de repartir a la gente esos bonos, esas ganancias o esos aguinaldos a la gente que ha trabajado todo el año y ha puesto empeño ahí con ellos en su compañía, en su negocio. Pero así muchos están quejando también que no les dan, que no les dan nada de aguinaldo, no les dan nada de bonos, no les reparten las ganancias. Y pienso que esto es algo que no debe ser. Deben de ganar, deben de repartir ustedes que tienen negocio, que tienen trabajadores, porque es algo que así van a mantener contentos a sus trabajadores y así van a trabajar mucho mejor en todo lo que hagan. Y pues tendrán más ganancias de lo que ustedes esperan. Entonces amigos, para mí eso es pues que son muy buenos aguinaldos, es muy bueno que reciban y es muy malo que no les den. Pero así los políticos, como hemos visto, están quejando también, me dijeron que por qué no hablo de los políticos que están embolsándose a manos llenas ese aguinaldo con unas cantidades estratosféricas están recibiendo o se están agarrando a ellos. Eso también no se vale. No se vale que así estén abusando de toda la gente y que así estén pues, bueno, perdón por los mensajes aquí me llegan y me llegan mensajes de aquí del canal y bueno, pues los atendemos también, por qué no. Bueno, pues los políticos que están quejando la política o los políticos de México están quejando a la gente de cuántos aguinaldos están recibiendo, qué cantidad de aguinaldo que es demasiado. Eso no está bien, mientras que la gente la gente humilde, la gente trabajadora muchos no reciben o muchos reciben muy poco. Pero bueno, es un derecho que deben de recibir y es algo bonito, es algo bueno porque así tenemos dinero para comprar los regalos de fin de año o para festejar las fiestas de fin de año. Eso es lo que yo pienso. Amigos, gracias y bueno, a ver qué ustedes dicen si es bueno el aguinaldo o repartición de bienes de repartición de ganancias o los bonos de fin de año. Gracias amigos, comenten, hablen digan, hagan clic y compartan este video para que nuestro canal crezca. Su amigo, mi picoteo y a todos bienvenidos. Gracias y a la próxima. Felices fiestas de fin de año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Un abrazote, un abrazote a todos. Gracias por estar conmigo en este año 2016. Espero el año que viene también estén aquí conmigo que este canal es para todos ustedes. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.